Estamos acá grabando con el compa Carlos Serrano, compa Luis Morales Este curriazo, lo manuecito que traemos en las redes sociales Composiciones originales para que lo sigan apoyando Ahí en la bola Frankie me dicen los plebes Marca el compa y dice más o menos así Ahí en la bola Frankie me dicen los plebes Y montado en la piedra el proceso me hace ver Tomarse a bien A Miguel, sé que pronto lo voy a ver Las redes no son para toda la vida, lo sé Mi carna lo sabe también La he teniendo cincuenta colores Y verán como nos gustaba a mi canción a Miguel Y ella no se supo más ¡Jumel! Tú no vengues que festejando las victorias y derrotas Sé que en la vida de todo hay Aquí te espero carnal Una polvo y borrar las spedas Cada vez se coy que hará de pie de la ocasión que esté De color reina la H3 Buña negra y serenito, no importa, la vida es para disfrutar, se lo evito, se va Mi perma viene y se va No me gusta soltar la lengua, además se mete en mosca, si la gente busca lo que ve Por su boca muere el pez No va Grupo en whisky, esperando el día que se abra la reja Y juntos poderte secar Aquí te espero carnal Mike